No te hagas la cansada que tú sí puedes. Que yo sí puedo, ¿qué? Oíeme. ¿Qué cosa? Estoy por un lío contigo esta noche, mami, pero... Por un lío, por un lío. La que tiene un lío contigo, señor. Tengo fogaje, hija, ¿qué tú quieres que haga? Para una noche que no es apagón y te vas a poner en eso. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres así? Así como. Tú sabes que te pones así toda fría para borrar la puñetera crema. Es verdad que cuando no hay corriente se te derriten todas, pero ¿y cuando vas a chica? Ahí es donde tengo que aprovechar y ponerme a hidratar todas las cosas. ¿Qué cosa es? Es que te la pasas en lo mismo. Hay que hidratarse. ¿Qué estás hablando? Palabras. ¿Eso siempre está seco? Vas a venir a decirme. Por lo menos tiene olor. Es que me haya suerte. Hay que hacer fiesta que a la niña le huela su chela y camacho y no la tenga si guata. Además ya se te quitó el flujo. No era el flujo, era en secreción. ¿Tú no piensas atender a tu marido, hija? Yo no pienso nada. Porque así cualquiera se come todo esto. Con golositos ricos, pero la que se tuvo que dar el tuteo, lo fui yo. Yo no sé de qué tú te estás quejando. De lo que me dé la gana. Mire, se te ha fui yo que lo pago por la izquierda. Y mucha crema, pero a mí me contas que tú no te estás lavando con agua espía. Vas a tener que traer leña para esta casa y meterte a leña o dos, me parece. ¿El qué? Dime otra forma de espirar agua sin corriente y te vas a dormir para el sofá. Y no me digas que aproveche ahora que hay luz que se me evapora la crema y encima está vencida. Buenas noches. Por cuenta de la empresa eléctrica mía que se me va a vencer la pi...